Si pudo, ya la tiene Romero. Señoras y señores, final del partido. Corre otra vez el arquero Luquetti a hablar con el árbitro. Allí está Luquetti en la mitad de la cancha hablando otra vez con Fernando Echenique. Mientras la gente, mientras ingresa también Sergio Viola, la gente alentando a Martín Palermo. A los dos minutos del segundo tiempo puso el 1-0 el jugador Nico Colasso. Y a los 38, Facundo Ferreira, el 2-0 definitivo. Continúan algunas protestas, pero está fuera de sí, está Luquetti. Fuera de sí, allí lo están tratando de tranquilizar, de calmar. Palermo se queda en la mitad de la cancha. Señoras y señores, terminó 1-1 este partido. Una expresión de innovación y tecnología que se impone en las rutas del país. Stralis NR Y Beko presentó Marcelo? Sí señor, sí sí. Sí, Beko. A ver, Facundo Ferreira. Mientras todos van con parísmo, le quiero preguntar. Ferreira, ¿qué significó para vos hacer este gol en la cancha de vos? No, una alegría enorme, ¿no? Poder meter un buen en la bombonera, la verdad que es una alegría gigante. Pero bueno, la verdad que esto más que nada es un partido para Martín, que es mi ídolo. Y la verdad me pone contento por él, por todas las trayectorias que fue y por todas las fiestas que le hicieron. Vos sabés, no querías hacer la nota por Martín Palermo. Reciente vino a saludar justamente tu ídolo. Sí, la verdad que no lo puedo creer. Vino, me felicitó, me dijo que mucha suerte para lo que se viene. Y bueno, la verdad que se habla de la persona que es él, es una persona de 10. Por si usted lo puede conocer allá en su barrio cuando tuvimos Sparrow y la verdad que lo trató muy bien. Y bueno, la verdad que qué mi ídolo, imagínate. Felicitaciones. Muchas gracias. Facundo Ferreira, promesa que pronto será realidad de Banfield. Y Martín también lo estaba tranquilizando a Lucchetti. También. A ver, Marcelo, sí, Martín lo estaba... Bueno, a ver, Martín, para que la fiesta sea completa, la fiesta faltó un gol tuyo y la victoria. Sí. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya con esto me voy más que feliz. De esta cancha que, bueno, tantas cosas vivimos y pasamos juntos y nada. Decirle que mire... Agradecido a la gente, lo de hoy fue increíble. Ni soñado podía pensar de que la gente me iba a brindar tanto cariño desde el hotel hasta acá. Así que ya voy a ganar o hacer un gol. Quería esto, disfrutar con mis compañeros, pelearemos hasta lo último con el tema de poder entrar a la Copa, que es lo que deseo para mis compañeros verlos jugando el año que viene, el próximo semestre, pero nada, disfrutar este momento que es único. Miguel, decile, perdóname, disculpame que tengo que romper. Decile a Martín que mira al arco donde estaba, donde está Luquete. A ver el arco donde está Luquete, a ver, a ver ese Marcelo que mires hacia allí. Hay una chapa con su nombre en el travesaño. No se lo imagina, Martín, déjalo, déjalo aquí. Ah, mejor. Lo que yo te quería decir, Martín, es que ha trascendido al hincha de Boca el cariño de la gente, porque me parece que el hincha de todos los equipos que hicieron tributarte hoy está retirada. Sí, te voy a repetir. La verdad que ni soñado me podía imaginar todo esto. Llegó el día, lamentablemente, parece que nunca querés que llegue esto. Pero bueno, la decisión estaba tomada, el apoyo de mi familia, todo, y la emoción. ¿Cómo le va a estar? ¿Cómo va a ser mañana o el lunes que viene? Voy a seguir la semana. Seguro voy a ir a terminar como soy siempre profesional. Quiero terminar el último partido también jugando en La Plata. También se le pide mi amigo del fútbol y quiero estar con él. Martín, yo te quiero agradecer en nombre de todos los periodistas, de todos los que alguna vez tuvimos que trabajar con vos, lo buena gente, lo buen tipo que sos, porque siempre estás dispuesto, aunque hayas perdido, vos siempre estuviste para dar la cara. Y para nosotros es hacernos la vida fácil. Sí, bueno, esto es lo que es recíproco. Es una convivencia día a día, usted, hacia con nosotros, en cosas buenas, en las críticas buenas, con las críticas malas, pero en definitiva, eso también te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar día a día, a esforzarte, a querer siempre más. Y bueno, también agradecido a todos ustedes porque siempre me trataron bien y mal, pero siempre compartiendo muchas cosas. Que vamos a extrañar, Martín, va a haber una fiesta espectacular y esto es lo bueno, que a alguien que todavía no se terminó de sacar los botines, le estén haciendo un reconocimiento como este, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que... No llores, que no se te capen un ladrimón. No, ya el micro, ¿sabés lo que fue viniendo con la gente? No creerlo, pero esto no... ¡Chau, chau, chau, chau! Tenía ganas de llorar, más que hablar, más que contar alguna historia, tenía ganas de llorar. El partido fue una excusa, terminó uno a uno, no fue un buen partido, pero la emotividad contenida de esta cancha es algo inconsolente. Está Mario Pergolini animando esta parte final de la despedida a Martín Palermo. Allí está Basile, que también quiso estar presente, no quiso faltar en este último día en la bombonera de Martín. Allí está Basile abrazándose con Martín Palermo. 235 goles solo para nosotros, ganó campeonatos, no dieron Copa del Mundo. No, hubiera sido Dorma Lianchi también aquí en esta despedida, ¿no? ¡Es el máximo goleador que hemos tenido! Mario Pergolini, eso sale, dice, ¿eh? ¿Qué te parece? Este es el griterío, esta es la despedida, este es el cántico de la gente para un grande, para Martín Palermo. Me vamos pidiendo, por favor, a los familiares, amigos, que se vayan juntando. Ahí está todo el equipo saludándolo. Bataglia también está en el campo de juego. Ayer la quería perder, uno de los grandes amigos, y el pato Abundancieri, otro de los grandes amigos de Martín. Escuchen, escuchen, por favor. La familia de Martín Palermo, sus hijos, que también estuvieron presentes siguiendo el partido. Vamos a ver el arco que ocupó Luquetti en el segundo tiempo. Allí están trabajando, allí lo están desarmando. Esta es la sorpresa que le van a dar a Martín Palermo. Le van a regalar este arco a Martín Palermo. Mira, Marcino, la voz justa, ¿no? La voz de Mario Pergolini, un hincha reconocido de Boca para despedir al más grande goleador de la historia de Boca. La voz de Mario Pergolini, antes con el doctor Veiga. Vamos a ver, vamos a ver, nosotros lo clasificó de mundial, se le puede dar. Como es uno de los más grandes, voy a pedir a un gran fanático de Boca para recibir a Palermo, Martín Palermo, también a Ciro. Bueno, señoras y señores, nuestro número nueve. Señoras y señores, nuestro número nueve. y como Martín decía nuestro héroe nacional Ciro va a tocar parte del héroe nacional Ciro va a tocar parte del héroe nacional los aplausos para Ciro la emoción de Martín la emoción de la gente que sigue en la cancha le regaló la armónica Ciro Martín me toca a mí soy socio de Boca te veo con lágrimas te juro que hoy acá hay mucha gente que está llorando también mirá la cantidad de gente que vino nada más que para verte que estamos muy agradecidos por tantos goles que hiciste para nuestro equipo por ser tan buen tipo estamos agradecidos el Padre Carlos Martín sé que no podés hablar te decimos siempre y y ¡Gracias! ¡Gracias! Yo supuse que cuando a Marcelo Bielsa le regalaron el nombre en el estadio había vivido la situación más emotiva de mí. Esto es algo que me conmueve a reunir que estoy convencido de que no hubo momento en la historia del fútbol argentino que se homenajeara con esta emoción a un jugador, el jugador máximo de Boca. ¡Gracias!